Seguimos en el desayunos informales, ya tenemos en el estudio a nuestra siguiente invitada. Les contábamos que hay un proyecto de ley que tiene la particularidad que fue presentado por una senadora del Partido Nacional, Gloria Rodríguez, y una senadora del Frente Amplio, Sandra Lazo. No es muy común que haya proyectos presentados por gente de los dos grandes bloques políticos en conjunto, este es un caso, y el objetivo del proyecto es que se equipare la presencia de artistas, hombres y mujeres en los espectáculos musicales, también hay una definición allí que ya le vamos a preguntar a nuestra invitada qué quiere decir, porque son hombres, mujeres o disidencias, vamos a preguntarle qué son esas disidencias. Para hablar justamente de este tema, tenemos en el estudio a nuestra invitada, una de las autoras del proyecto, la senadora del Frente Amplio, Sandra Lazo, bienvenida. Muchas gracias, buenos días, un gusto estar por acá nuevamente. A ver, ¿puede contarnos así brevemente qué propone el proyecto? El proyecto propone resolver una inequidad hoy existente en un país que según el censo de 2011 tiene un 51,1% de mujeres en su población, en un país que además en el marco de Latinoamérica es el que tiene mayor porcentaje de artistas con relación a su población, y si uno mira lo que sucede hoy en los escenarios, lo que sucede en cualquier espectáculo, en la subrepresentación femenina de disidencias, que ahora vamos a aclarar de qué se trata, porque esa palabrita generó también allí un ruidito, es menos del 8%. Es decir, se pretende que la cantidad de hombres y mujeres o disidencias sea... Se equipare. ¿Qué son las disidencias entonces? Bien, las disidencias nosotros respetamos, porque ahora vamos a decir un poco el origen, desde dónde y con quién se trabajó este proyecto, que viene de 2019. Respetamos esa definición de las doctoras en filosofía mafia de Argentina y Maura de Chile, que hablan de las disidencias como todo aquel sujeto que discrepa con lo que es la definición hegemónica que se da en torno a la corporalidad y a la sexualidad. Es importante que esto esté en el título de la ley. Bueno, respetamos lo que el colectivo, o como les gusta llamarse a ellas la colectiva de mujeres y disidencias de la música uruguaya, que es el colectivo que en definitiva plantea y trabajó durante dos años este proyecto junto a nosotras, mantuvo en la definición del proyecto de ley en la exposición de motivos. Colectivo que también debo decir, no es un colectivo de, perdónenme el lenguaje coloquial, pero hemos escuchado en los últimos días que generó cierto ruido. No es un grupo de nenas que tocan la guitarra y se suben a un escenario. Son mujeres profesionales de la música. Son trabajadoras. Estamos hablando del mundo del trabajo y de una inequidad existente. Esto es lo que plantea el proyecto. Sabés que, hablando de estos temas, porque no es la primera vez que aparece este tema sobre la mesa, me acuerdo perfecto de hace uno o dos años, hubo un festival, no recuerdo el nombre, pero era un festival que estaba integrado 100% por bandas y músicos varones. Entonces, enseguida se empezó a plantear, bueno, ¿no hay una mujer que pueda estar en esa grilla? ¿No hay dos, tres mujeres, músicas que puedan estar en esa grilla? Sabiendo que hay un montón, ¿no? Entonces, en general, la respuesta, lo que suele responderse es, bueno, pero lo que pasa es que no son tan conocidas, entonces, como no son tan conocidas, y a mí la respuesta que enseguida me surge es, ¿y por qué no son tan conocidas? Si no tienen espacio. Que estuvo antes. Claro. No son conocidas, capaz que porque no hay un lugar para que lo sean, en realidad. Es que de eso se trata, todos sabemos que para ser conocidos tiene que haber cierto espacio de difusión, ya sea en los medios de comunicación, ya sea en los escenarios, ya sea en lo que hoy se conoce como plataformas, y hoy tenemos un sinfín de posibilidades de hacer conocer el trabajo, pero aún siendo muy conocidas, yo te puedo nombrar varias que son muy conocidas y que no las vemos en general en los espacios y en los escenarios, pero además el proyecto aborda otras cosas, aborda que esa igualdad de oportunidades, por llamarlo de alguna manera, también tenga que ver con el horario en que se colocan, porque si no sería como aquello de Leloutier, yo lo vengo repitiendo hace días, en su horario habitual de las 3 de la mañana, ¿no? Claro. Que haya equidad también en la colocación de esas trabajadoras profesionales de la música en el escenario. Yo quiero hacer referencia a algo que tú decías al comienzo, pero también llamo la atención de que hay un proyecto que está presentado por, en este caso, firmado por dos mujeres de dos partidos, dos bloques. No debería llamar tanto, pero llama porque bueno, tenemos una coyuntura de enfrentamiento que no es común, claramente. Pero además tenemos, en este caso, con la senadora Gloria Rodríguez, integrante de la coalición de gobierno, en otros temas tenemos realmente ideas confrontadas, siempre dentro del respeto. Yo quiero decirlo porque en general esto se presentó por parte del colectivo Mujeres y Disidencias de la Música Uruguaya en diversos ámbitos. En las gremiales, por ejemplo, tuvieron todo un recorrido. Imagínate, en dos años esto dio un tratamiento de blindar desde el punto de vista de lo que iba a venir después, que lo sabíamos, ah, pero esto no se puede hacer por tal o cual cosa. Bueno, se trató de blindar desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista de las gremiales de la música, entre otros ámbitos se presentó la bicameral femenina. Y en ese ámbito se tomó la decisión, a partir de la reunión de este colectivo con la vicepresidenta de la República, presidenta de la Asamblea General y de Cámara de Senadores, y ella nos da la sugerencia, ¿y por qué no lo firmamos entre varias? Y se define que lo firmemos Gloria y yo. No debiera generar tanto ruido porque, entre otras cosas, todos, absolutamente todos los partidos políticos, hablamos de la necesidad de no generar una grieta entre orientales. Este proyecto viene con la anuencia de todo. No te quiero decir, no les quiero decir los disparates, que yo generalmente no leo lo que viene debajo de cuando haces un Twitter, además, más o menos si conocen el trabajo que hacemos, soy bastante perfil bajo, no me gusta estar colocando cosas ofensivas hacia nadie, pongo lo que pienso, pero tratando de ser respetuosa. Los disparates que hemos visto, tanto, y lo debo decir, tanto hacia la persona de Gloria o quizás más hacia ella, de que había firmado poco menos que un proyecto con alguien que estaba, no sé, en las antípodas. Sí estamos, pero en esto coincidimos. Senadora, y la escuchaba en la explicación de qué trata el proyecto y pensaba en la importancia del contralor, quién va a controlar esto, si es que se aprueba. Porque todos conocemos muchas leyes que han dado cuotas a ciertos lugares, por ejemplo, discapacidad en el ámbito público que no se cumple, y otras tantas que no se cumplen. Por un lado, quién lo va a hacer cumplir. Y por otro, también pensaba, aquella persona, aquel técnico o responsable de hacerlo cumplir, va a tener una preparación en género, va a saber cómo va a saber reconocer una disidencia. No todo el mundo tiene las herramientas para hacerlo. ¿Cómo va a ser ese proceso para dar garantías? Con respecto al contralor, uno de los artículos de la ley justamente hace referencia a eso. Crea una comisión, digamos, establece un grupo de personas que serían uno, integrante del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, porque además, otro de los artículos lo que expresa es que músicas y disidencias deben estar afiliadas en el registro del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Bueno, un integrante de esa institución, un integrante del Instituto Nacional de la Música y dos integrantes de Mujeres y Disidencias de la Música Uruguaya. Eso con respecto al contralor, porque entre otras cosas se establece que los organizadores, productores, en fin, quienes organizan el espectáculo deberán presentar con 90 días de anticipación o en su defecto, un tiempo no menor a 15 días, el establecimiento de las grillas. Entre otras cosas, escuché por allí que decían, se están metiendo con el natural armado de las grillas. ¿Qué es natural? ¿Qué es lo natural? Lo que está establecido. Yo ponía un ejemplo jocoso, alguien muy querido por todos los uruguayos, pero que hace 40 años atrás se subió a un escenario que hoy no está, no vive, ¿no? Y hacer humor de determinada manera, diciendo disparates, era lo natural. Hoy cambió ese concepto y ojalá dentro de 20 años cuando avancemos como sociedad cambie la forma en que hoy se establece el humor, porque es parte de la vida. Pero cambió sin leyes, fue cambiando por el... Natural. Ahí puede venir una de las cuestionamientos y es una ley el mecanismo correcto para subsanar estas inequidades. Es una polémica que se da cada vez que se plantean ese tipo de... Digamos, puede haber gente que está en contra, pero en general creo que el porcentaje de gente que no quiere la igualdad entre hombres y mujeres en la sociedad es menor, tiendo a creer eso, muy menor. Pero en ese gran grupo de personas mayoritariamente que quiere la igualdad está la polémica si la ley es el camino más correcto y más adecuado. Lo que sucedía, como decía la periodista en materia de cuota política, por ejemplo, ha demostrado que ha habido avances lentísimos. Muy lentos también. Muy lentos, pero fue necesaria una ley para que lo subiera. Entonces yo creo que sí, que es necesario y más allá de las modificaciones que pueda sufrir el proyecto, que seguramente la sufra porque es natural. Nosotros comenzamos ahora, cuando se levanta el receso, en la comisión, yo creo que fue un acierto, en este caso de la Presidenta del Senado, de que fuera a la Comisión de Derechos Humanos, Equidad y Género. Podría haber ido a la Comisión de Cultura. Nos parece que es bueno que haya ingresado por ahí, vamos a recibir a los diferentes colectivos para que se expresen. Pero me preguntabas también qué pasa con quienes están encargados de llevar adelante esto, bueno, quizás sea algo que haya que agregar en la ley porque en definitiva se establece quiénes son los sujetos de obligación, o sea, los que tienen que llevar adelante esto. Se establece la nómina, pero quizás en el cómo debiera estar integrado eso que estás planteando. Bueno, formemos a quienes están encargados de... Imagínate después el productor discutiendo con la persona que de alguna manera está controlando qué es una disidencia y qué no es una disidencia. Entonces ahí es donde también a través de los vacíos que pueden generarse en un proyecto, que están las avivadas también. Es más, en algún momento, alguno de nuestros asesores nos recomendaba que definiéramos más claramente disidencia. En el proyecto está definido con estas dos doctoras en filosofía, pero quizás había que haber profundizado más. Nosotros no quisimos tampoco profundizar en modificar mucho lo que el propio colectivo había trabajado, porque acá hay mujeres profesionales relevantes. No sé, te puedo tirar algún nombre. Susana Bosch. Mónica Navarro. Pero aparte con una trayectoria impresionante. Gente que tiene tremenda trayectoria. Entonces nos pareció que era bueno respetar eso y respetar el trabajo de dos años que se había dado. Senadora, yo acá voy a disentir un conleo en algo bien puntual. Yo no estoy tan segura. Es más, no creo para nada que la mayoría quiera la igualdad. ¿Por qué? Porque si la mayoría quisiera la igualdad, las cosas sucederían. En realidad es fácil decir, bueno, sí estoy de acuerdo con que somos todos iguales. Pero después estar de acuerdo implica hacer cosas para que eso sea. Entonces ahí me parece que, no sé si estoy tan de acuerdo con eso, pero pongámosle que hay una acción en ese sentido. ¿Qué pasa en el Parlamento? Cuando ustedes plantearon este tema en el Parlamento, más allá de la bicameral femenina, a sus colegas varones. Se planteó el último día la presentación del proyecto, pero antes en la bicameral. Yo puedo hablar, en el caso del Frente Amplio, dos oportunidades. Dijimos que estábamos trabajando sobre este proyecto, lo anunciamos. En general, ¿qué sucede? Los compañeros dicen, sí, sí, bárbaro. Después van a la profundidad y dicen, ¿esto es así? A eso me refería con esto de querer. Sucede eso, porque por más natural que sea, y los avances que han habido en los últimos años a nivel mundial han sido importantes, seguimos relegados en determinados aspectos. Y cuesta, porque en realidad son cambios mucho más profundos de lo que puede establecer una ley, ¿no? Son cambios culturales. Ahora, yo siempre les pido que hagan el ejercicio. Bueno, en el caso nuestro, vamos habitualmente a festivales, nos gusta estar en contacto con la música, y yo voy a la memoria y en realidad... Usted es música, ¿en qué canta? Sí, también. Es lo que le iba a preguntar. Capaz que no con un aspecto tan expuesto como cantantes de renombre. Pero justamente le quería preguntar eso. Usted es cantante, usted es cantante de tangos. Sí. Escenadora. ¿Influyó en estas cosas, por ejemplo, como cantante? ¿Se ha sentido que no ha logrado los espacios que hubiera merecido, hubiera querido por ser mujer? Y a su vez, en la política, ¿ha logrado los espacios que quiso porque hay una ley de cuotas? Es decir, en su historia personal, en ambos... Empiezo por el final. En la política, yo creo que la ley de cuotas, en alguna medida... Y mira que vengo, además, de un sector que entiende que las cuestiones son siempre políticas. Y en realidad, el tema de la cuota también es una cuestión política y de clase, muchas veces. Pero lo digo porque es exactamente así lo que pensamos, lo que hemos desarrollado hasta en nuestros propios congresos. Ahora, la ley de cuotas mejoró, aunque sea ínfimamente la presencia de mujeres en las listas, porque empieza con los partidos políticos. No empieza con el armado de las listas cuando llega el momento de elección. Empieza con el propio partido político. Yo durante cinco años estuve en la conducción del Frente Amplio y tenemos una mesa política donde las mujeres están subrepresentadas. Ojalá ahora con el cambio de presidencia se pueda profundizar en eso. Es lo otro que me preguntabas en relación a la política. Te vino un hombre de vuelta, ¿no? Exactamente. Bueno, ahí es donde te decía que lo político siempre prima. Pero en el caso de mi experiencia personal, yo vengo de un ámbito, por más que soy montevideana, estuve 21 años viviendo en Rocha. El interior tiene determinados espacios de participación, que a veces son tremendos desde el punto de vista de la representación, debo decirlo también que yo en lo personal no lo he sentido, porque tampoco estoy expuesta ni me interesan para nada, ni los grandes escenarios, ni los grandes festivales. Ahí voy como espectadora y me divierto y además disfruto de la música. En realidad yo he apostado más a espectáculos más chicos. También me ha pasado que durante años en el departamento hubo, porque estamos hablando acá además de algo que no se dijo, de aquellos espectáculos o aquellas posibilidades artísticas que hay, que cuenten con fondos de dinero público. Estamos hablando del dinero de todos los uruguayos, de todas las uruguayas, bueno, que se distribuya más equitativa. Es decir, ¿la ley no alcanza espectáculos que no cuenten con algún tipo de apoyo estatal o sí? La ley plantea tanto organización privada como pública. ONGs que también hacen espectáculos. Y espectáculos que sean de entrada libre y gratuita, porque esto tiene que ser absolutamente para todos. ¿Implica trabajo? Ah, implica mucho trabajo. Va a ser complicado. Tengo una duda respecto al proyecto. ¿Apunta solamente a las caras visibles, o sea, músicas, cantantes o músicas de los conjuntos, o también a todo el aparato, porque hay sonidistas encargados de escenario y otro montón de roles dentro de los espectáculos, que por ejemplo en Argentina, que se aprobó una ley parecida con el 30% en vez del 50%, incluye, digamos, a todo el equipo técnico? ¿Cómo es en este caso? En uno de los artículos se especifica que esto va desde los solistas a los grupos, a las músicas, a quienes forman parte de arriba del escenario del espectáculo. Por eso decimos, no alcanza con que en una banda me pongas una chica y eso está cumpliendo la paridad. No, es bastante más profundo. Pero es solo, perdón, solo gente arriba del escenario. Es distinta a la de Argentina. Es, tiene sus diferencias. ¿Por qué decidieron eso? Porque en definitiva el colectivo entendió que así debía ser y bueno, nosotros respetamos mucho lo que trabajaron desde ese espacio. Realmente lo respetamos convencidas de que van por un camino que más allá de las modificaciones que pueda llegar a tener el proyecto, es el camino correcto. Y vamos a dar esta pelea y yo quiero recalcarlo. No estamos aisladas ni de los sectores políticos ni de los grupos. Esto se definió en una bicameral que me llama la atención algunas de las expresiones porque lo integramos todas las mujeres que tienen representación política en el Parlamento. Todas de acuerdo, decidimos que entraba por el Senado y lo firmamos en este caso Gloria y Sandra, que también tienen nombre y apellido porque a veces también en el ninguneo que se hace en algunos espacios del proyecto, acá están mujeres y disidencias de la música uruguaya, profesionales de la música y dos legisladoras que representan, en este caso, entre otras, a la bicameral. ¿Esto alcanzaría el carnaval? ¿Esto alcanza todo lo que es espectáculo, trabajadores espectáculos? Tendríamos que ir a murgas y conjunto de parodistas y humoristas, mitad y mitad. Vamos a discutirlo después del 15 de febrero cuando se levanta el receso en la propia Comisión de Equidad y Género y Derechos Humanos del Senado. Ahora también, perdón que haga una más, pero es una ley que permite también, como decía Magdalena, la trampa un poco fácil, ¿no? Porque, por ejemplo, yo monto un espectáculo muy grande con algún artista muy convocante, hombre, no sé, pongamos algún ejemplo, cuando vino Paul McCartney o bien en Cerrato Sabina, en fin, se llena el estadio y pongo media hora antes una chica con una guitarrita y lo digo esto no despectivamente sin música, pero sin el sonido, sin las luces, sin este, en fin, y bueno, es uno y uno. Sí, pero justamente, esto no es como se dijo por allí, una ley de paridad en los escenarios, no, no, es justo porque si fuera de paridad sería, bueno, tanto dos escultores, dos pintores, dos... Estamos hablando de que tengan exactamente la misma oportunidad, por eso el tema de los horarios, el tema de los días, en un festival que lleva varios días... Entonces, ¿qué quiere decir exactamente? No podemos tirar, tienen que estar en igualdad de oportunidades en cuanto al sonido, en cuanto a la música, en cuanto al horario que se respete, un horario, no me pongas a las tres de la mañana para cumplir con la cuota. Claro que la puerta abierta a la trampa desde que se hace una ley está. Ha pasado en el Parlamento, la ley de cuotas en el Parlamento, la han saltado, o sea, basta con mirar. Y hay leyes de cuotas que no se cumplen, por supuesto. Porque también tienen que ver, yo estaba escuchando la entrevista que estaban haciendo anteriormente y que también aborda el tema de las oportunidades. También tiene que ver con las oportunidades, ¿verdad? Esas leyes que no se cumplen, ¿no? Muchas veces vemos que, por ejemplo, en la ley de cuota para las personas afrodescendientes, muchas veces los requisitos que se establecen en la propia institución tienen algunos puntos a los cuales, por una cuestión de oportunidades, no de otra cosa... Que surge desde antes de la acción. Lo mismo pasa con la incapacidad. Y es lo que decía un poco Paula, ¿no? En realidad no las conocemos porque no se han dado las oportunidades, o sea, los contextos para que sean conocidas, o no las conocemos porque en realidad no son buenas músicas. Eso lo define el público, la gente, el radio escucha, el participante del espectáculo. Ahora, también uno de los artículos de la ley habla de qué pasa en los festivales que son en el interior, la necesidad de integrar gente de esos lugares y en el caso de que puede llegar a pasar que en un pueblo, no sé, en el último rincón no exista un artista que... Que, bueno, entonces recorremos a los departamentos limítrofes. Pero damos todas las posibilidades para que se cumpla con esta exposición. Senadora, usted recién le decía, no es paridad. O sea, si en el día de mañana hay un festival de músicas mujeres, ¿no hay necesidad de que hayan varones? O sea, ¿se puede hacer un espectáculo? Yo creo que hay que trabajar... Yo creo que hay que trabajar hacia que se cumpla... Yo no quiero ni llamarle paridad. Que se cumpla lo que hoy nos indica la realidad. Un país que tiene la mitad de varones prácticamente y la mitad de mujeres. Bueno, que eso también... Claro, pero en el escenario que yo le planteo, un festival de mujeres que se da, eso no estaría fuera de la ley. Porque es importante aclararlo, justamente por estos claroscuros que mañana se está aplicando la ley y surge a través de las redes sociales o digamos el comentario común de la gente. Es absolutamente pertinente lo que estás preguntando y habrá que contemplarlo. Porque hoy por hoy lo que estamos planteando, como está hablando el mundo del trabajo, habla de situaciones concretas entre la que estás planteando y no estás planteada. Seguramente sean las cosas que haya que agregar a las visitas que vamos a recibir en la comisión y a la propia ley. Y una cosa que no me quedó clara es, ¿esto abarcaría a los espectáculos que piden algún tipo de subvención o tienen algún tipo de apoyo del Estado o a todos? Sí. ¿A todos o a los que piden? A todos. Es para todos en general. Senadora, teniendo en cuenta todo lo que ya sabemos, lo que genera todo esto, la polémica, las críticas, los insultos, y la discusión que va a llevar esto adelante. Usted decía, lo vamos a plantear el 15 de febrero, empieza a discutirse. ¿Cuánto prevén que pueden llevar esto para que se apruebe? ¿Y piensa que se va a aprobar en el Parlamento? ¿Habrá votos? En general cuando ingresa un proyecto, salvo que vengan con tratamiento de urgente, sabe que tenés un tiempo largo de... Y además, me parece que es una buena forma de blindar el proyecto, de recibir aportes, de recibir los diferentes colectivos que se expresen. Digo, acá venimos sobre la base de que no venimos con una verdad... Sí, no viene de etapa cerrada. No, no viene de etapa cerrada. Venimos con un proyecto que atiende una desigualdad que hoy está presente en los escenarios y que es usanable. Entonces, bueno, llevará el tiempo que tenga que llevar. Yo espero que se apruebe. Espero que sí. Senadora Sandra Razo, muchas gracias por la entrevista. Gracias a ustedes, como siempre. Muy amable. Nosotros vamos ahora a actualizar el estado del tiempo. Gracias.